Inhibidores de señal, importantes cámaras de seguridad desconectadas y una puerta intacta que demuestra que se sabían hasta la contraseña de la bóveda. Todos antecedentes clave en la investigación del robo a Brinks Rancagua. Delitos por los que los 18 imputados quedaron en prisión preventiva, dándose un plazo de 8 meses de investigación, donde se deberán analizar 21 días de interceptaciones telefónicas, 20 celulares, un total de más de 5 millones de datos. ¿Alguno de ellos dirá el paradero del dinero? No se sabe. Tampoco la cantidad total del dinero sustraído. No, todavía no tenemos la confirmación de la empresa Brinks. Sigue existiendo la misma información que ustedes ya conocen y que dimos a conocer al tribunal en el día de ayer, de este arqueo que da una suma preliminar de 12.000 millones de pesos. Según la declaración de una trabajadora, el dinero está perfectamente contabilizado. Este es el procedimiento. Se deben mostrar los sellos de las bolsas a la cámara por al menos 5 segundos. Luego recién se abre la bolsa y realiza el conteo de dinero. Yo procedo a contar el dinero por máquina, hago ingreso al sistema para que quede registro, quedan cajas asignadas con tapa y luego el dinero se recuenta por otra compañera. En ese momento las platas ingresan a tesorería nuevamente. A través de un comunicado la empresa aseguró que está y seguirá cooperando con la investigación, una que también deberá esclarecer la presunta participación de carabineros, algo que fue denunciado por un testigo protegido, tal como pudo revelar en la exclusiva Tele13. De igual forma me comentó que había funcionarios de carabineros involucrados en los hechos de dos unidades policiales de Rancagua. No especificó cuáles, pero mencionó a uno de los funcionarios como el... No lo conocí y tampoco lo describió físicamente. No descartamos ninguna de esas hipótesis. ¿Pero es una línea investigativa? Esa y otras son varias líneas investigativas que seguimos. Si en el caso de que hubiese alguna persona de la institución involucrada en alguno de estos hechos, créanme que no nos vamos a demorar ni un segundo, ni desviarnos ni un milímetro, en tomar las decisiones más drásticas con ellos. El trabajo que desarrollaron mis hombres el día que ocurrieron los hechos, donde se enfrentaron a disparos con criminales, no tiene comparación con que alguien se pueda desviar, ¿cierto?, de los principios doctrinarios y de los que la institución debe hacer. Ese mismo testigo protegido entregó estos antecedentes. Usted preste atención. Este sujeto que fue detenido a consecuencia del robo, me confesó hace aproximadamente tres semanas que con un grupo de personas estaba planificando el robo. Desconozco quién específicamente entregó la información, pero aparentemente fue el vigilante o una de las cajeras. Recuerdo que me señaló que había sido el vigilante, ya que éste habría confesado que su esposa o pareja tenía una enfermedad y estaba con problemas económicos para costear el tratamiento. ¿Cuántas personas más están involucradas? Hubo o no carabineros que colaboraron en el delito. Interrogantes a una investigación que todo indica está recién comenzando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!